Ando yo de parranda por la calle, por la calle, por la calle, por la calle si preguntan por mi. Ando yo de parranda por la calle, por la calle, por la calle, por la calle si preguntan por mi. Si preguntan por mi. Quiero yo volverme loco, que esta noche yo me voy a amanecer, Con un trago en la mano, con muchas mujeres y muchos billetes del cielo Estos povos me miran, como si yo les llevo No me importa lo que digan, esta noche yo me quedo Estos povos me miran, como si yo les llevo No me importa lo que digan, esta noche yo me quedo Ando yo, de parranda por la calle, por la calle, por la calle Por la calle, si preguntan por mí, ando yo De parranda por la calle, por la calle, por la calle Por la calle, si preguntan por mí Mujeres, trago, disco, teca, mujeres, trago, disco, teca Mujeres, trago, disco, teca, mujeres, trago, disco, teca, mujeres Si prestan por mí El DJ está sonando, las luces van brillando Botellas destapando, la noche no está acabando No andaba muerto, andaba de parranda Toda la noche, toda la noche Toda la noche Ando yo, de parranda por la calle, 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 si preguntan por mí Ando yo, de parranda por la calle, 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 si preguntan por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!